Lecturas del domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario ciclo B El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Del libro del profeta Isaías El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. De la carta a los hebreos Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿Qué es lo que desean? Le respondieron, Concedé que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Sí podemos. Y Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra de Dios Lecturas del domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario ciclo B Lección de la vida